El buque de acción marítima Audaz regresa a casa después de más de cinco meses. Lo ha hecho esta misma mañana en el muelle de la Curra, donde familiares y conocidos esperaban con ansia su vuelta tras la misión que la tripulación ha realizado en el Golfo de Guinea. Los abrazos, los besos y la alegría de volver a casa han sido los protagonistas. El buque finaliza el despliegue de presencias marítimas coordinadas en la costa occidental de África y en el Golfo de Guinea, que han durado 143 días. Partieron en el mes de enero y han regresado casi medio año después con el trabajo hecho. Este despliegue ha sido el más largo que se ha conducido hasta la fecha en estos espacios marítimos. Eso es, Javi, lo ha hecho ante la atenta mirada de decenas de familias que no han querido perderse este momento. El buque de acción marítima Audaz ya se encuentra en su puerto base, en el muelle de la Curra, tras haber navegado más de 20.000 millas náuticas alrededor de 10 países y 12 puertos. Cabe destacar que este ha sido el despliegue más largo que se ha realizado hasta la fecha en estos espacios marítimos. El buque ha llevado a cabo diferentes actividades de vigilancia marítima y conocimiento del entorno para garantizar la seguridad en el Golfo de Guinea. Los familiares han esperado a que desembarquen todos los militares en un recibimiento que ha sido más que emotivo tras cinco meses separados. Ha sido un periodo largo y demandante, por supuesto, pero regresamos a casa con el orgullo del cumplimiento de la misión, el orgullo de haber contribuido a proteger y defender los intereses de España en la región. Muy vinculado a esa cooperación con todos los países ribereños es trabajar con ellos codo con codo para contribuir y ayudar a generar las capacidades marítimas regionales que ayuden en ese esfuerzo común por obtener y alcanzar un espacio marítimo más seguro y estable. Y la anécdota de la vuelta a casa ha sido la imagen que están viendo. Uno de los miembros de la tripulación ha pedido matrimonio a su pareja justo al atracar en el puerto. Raúl ha pillado por sorpresa a Inma justo al desembarcar y con la ayuda del resto de la tripulación le ha pedido a la mano. Él sí que ha sido audaz, una pareja de cartageneros que hoy han vivido un día de felicidad. Estaba en la formación temblando ya. Pues muy bien, muy feliz y muy contenta. Sí, lo estaba pensando y los compañeros me dieron la idea y quise aprovechar el momento. Y de forma diferente pero igual de emocionados han vivido el regreso del buque el resto de familiares. Hijos, mujeres, padres y amigos esperaban con ansia la llegada de sus seres queridos en el muelle de la curra. Medio año separados pero cuya espera ha merecido la pena. Con un amargómetro, tasando los días. Bueno, vosotros contentos, ¿no? Sí. ¿Tenían ganas de que llegaran? Sí, muchísimas. Sí, muchas, sobre todo por ellos que al final son lo que le ilumina la cara a uno todos los días, que se levanta sobre todo lejos de ellos y aunque es una experiencia increíble lo que hemos vivido durante casi estos cinco meses, las ganas son locas y el hogar es este. Entonces ahora ya completos. Quería primero tirarle un confeti y darle un abrazo muy fuerte. Que le queremos, que estábamos esperando a que llegara y que el día que se fue siempre estamos ocultando sus días. Es que lo queríamos mucho y lo estábamos... ¿Y ha llorado un poquito? Un poquito.